Juliette Mitchell es una feminista socialista británica. Podemos considerarla una de las principales figuras del feminismo de los años 1960 y 1970. Aquí nos interesa especialmente porque fue y sigue siendo marxista y freudiana. Su trabajo integra el marxismo y el psicoanálisis en una propuesta militante feminista. Juliette Mitchell nació en 1940 en una ciudad neozelandesa, Christchurch, donde su madre se encontraba realizando una estancia de estudio e investigación en botánica. Su padre, con el que nunca vivió, era un geneticista de Canadá. En 1944, con sólo cuatro años de edad, Mitchell llegó a Inglaterra, donde ha permanecido el resto de su vida. Primero vivió con sus abuelos maternos en los Midlands, en el pueblo de Tamworth, donde su abuelo era el último heredero de una familia de albañiles, escultores de piedra, cuyos orígenes se remontan al siglo XIV. La madre de Mitchell trabajaba en una escuela experimental de inspiración anarquista. No dio a su hija ninguna formación religiosa. Mitchell estudió en Londres, también en una escuela experimental progresista, el King Alfred School, donde tuvo a un profesor comunista que le hizo leer a Marx y a Engels en la adolescencia. Juliette Mitchell también leyó a Virgilio y a Ovidio en latín y memorizó todo el Ricardo II de Shakespeare, en el cual, les recuerdo, el rey aparece derrocado y asesinado por Bolingbrok, a quien había robado su herencia después de haberlo exiliado. Si recuerdo ahora el argumento de esta obra, es por el peso que tiene en ella el factor económico-político, que será tan importante para Marx y tan problemático para Mitchell. Durante su adolescencia, Juliette Mitchell formó parte de un grupo de cuaqueroso amigos. Llegado el momento de realizar estudios superiores, Mitchell estudió en el St. Anne College de Oxford, en el que se tituló en inglés en 1962. Luego, entre 1962 y 1970, enseñó literatura inglés en las universidades de Leeds y Reading. Justo cuando empezó a dar clases en Leeds, se casó con Perry Anderson, el famoso historiador marxista, uno de los principales exponentes de la nueva izquierda. Mitchell también se involucró en la órbita de la nueva izquierda y formó parte del comité editorial de la New Left Review, donde publicó en 1966, con sólo 26 años de edad, el que será quizás el texto más leído y famoso de su vida. Me refiero a mujeres, la revolución más larga. En este largo artículo encontramos lo mismo a Marx, Engels, Bebel, Lenin y Althusser que a feministas como Simone de Beauvoir, Viola Klein y Betty Friedan. La perspectiva es claramente feminista y marxista, pero esto no excluye que haya críticas directas contra el marxismo. Incluso Marx y Engels son criticados por no haber abordado correctamente, según Mitchell, la cuestión de la mujer, por haber subsumido esta cuestión en la discusión en torno a la familia monógama como condición de la propiedad privada. El problema de Marx y Engels, según los propios términos de Michel, sería que oscilaron entre un énfasis excesivamente economicista y el reino de la especulación dislocada. Fin de cita. Bebel conseguiría liberar la cuestión de la mujer, de la familia y de la propiedad privada, pero terminaría limitándose a reducir la liberación femenina al socialismo. Lo mismo sucedería en Lenin y en otros marxistas, en los que la cuestión de la mujer aparece disociada con respecto a otros factores. Y además, esta misma cuestión aparece borrosa, desdibujada tras la del socialismo a la que se reduce. Mitchell también critica el extremo opuesto, donde es el socialismo el que tiende a parecer disociado y a borrarse y desdibujarse tras la liberación femenina, como sucedería en Simone de Beauvoir, quien también habría incurrido, según Michel, en un cierto economicismo a reducir la situación de la mujer a los diversos sistemas de propiedad. La propuesta de Michel es más complicada. Se inspira en el estructuralismo francés y especialmente en alto ser. La idea central de Michel es que la opresión de la mujer combinaría cuatro estructuras que habría que distinguir y luego analizar en su unidad compleja. Estas estructuras serían, en primer lugar, la producción con la división del trabajo, diferenciada entre hombres y mujeres. En segundo lugar, la reproducción biológica e ideológica, reproducción de la especie y de la cultura. En tercer lugar, la sexualidad, incluyendo la monogamia, el placer, el amor romántico y la mayor o menor libertad sexual. Y cuarto lugar, la socialización, el rol socializador cumplido por la madre en el desarrollo del niño. Para Michel, una mujer es oprimida en estas cuatro estructuras. Es oprimida como trabajadora, con menores salarios que los del hombre, como objeto sexual, como madre encargada de nutrir, educar y socializar a los niños y así perpetuar la cultura. Aunque estas opresiones tengan lugar en estructuras diferentes, se integran y articulan entre sí en una situación extremadamente compleja que es analizada por Juliette Michel. La liberación de la mujer sólo es posible para Michel si se transforman las cuatro estructuras de producción, reproducción, socialización y sexualidad. La liberación no puede alcanzarse en una sola estructura. Al afirmar esto, Michel critica al socialista utópico Charles Fugier y al fluido marxista Wilhelm Reich. Ambos habrían imaginado que la liberación sexual podría bastar para liberar a la mujer. Esta liberación, como ya lo había constatado Lenin, citado por Michel, es por sí sola algo bastante burgués, un simple hobby de intelectuales. Fin de cita. La libertad sexual no es suficiente. Puede incluso ser contraproducente, puede ser un instrumento de opresión y represión, como lo habría mostrado Gerber Marcuse con su concepto de desublimación represiva. Michel se refiere a este concepto y a Marcuse como se había referido antes a Wilhelm Reich, evidenciando así que está familiarizada con el pensamiento crítico freudomarxista y frankfurtiano, el frankfurtiano también que se había desarrollado en la confluencia de las corrientes marxista y freudiana. De estas dos tradiciones, la marxista es la única directamente presente en el pensamiento de la joven Michel de 1966. No podemos decir entonces que Michel esté pensando aún en la confluencia del marxismo y el psicoanálisis cuando escribe Mujeres, la revolución más larga. Habrá que esperar su segundo gran texto, Psicoanálisis y feminismo, de 1974, para encontrar de verdad una confluencia del marxismo con el psicoanálisis en el pensamiento feminista de Michel. A diferencia del artículo Mujeres, la revolución más larga, el texto Psicoanálisis y feminismo es un texto claramente freudiano. Lo es en el sentido más radical del término, pues defiende a Freud contra sus críticos, incluso contra los radicales de izquierda, como el mismo Reich y el antipsiquiatra Ronald David Lange. Michel critica duramente a Reich y a Lange por su simplicidad teórica y por su incomprensión del concepto freudiano de inconsciente. Esto hace que ambos representen un retroceso con respecto a Freud. Michel ofrece también una lectura crítica de cinco textos clásicos del feminismo, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, Actitudes patriarcales, de Eva Figes, El eunuco femenino, de Germaine Greer, La dialéctica del sexo, de Shulamit Firestone y Política sexual, de Kate Millet. En todos los casos, Michel denuncia igualmente una incomprensión de Freud. Esto hace que Michel descarte el cuestionamiento que esos textos feministas dirigen al psicoanálisis, considerándolo, según sus propios términos, un ataque innecesario sobre un freudismo desvirtuado. Fin de cita. Michel reconoce que hay en Freud una visión desequilibrada, asimétrica de la masculinidad y la feminidad, pero esa visión es ella misma un reflejo de la cultura patriarcal para Michel. Freud no la oculta esta cultura, sino que la enuncia con su lucidez acostumbrada y al enunciarla, de algún modo, la denuncia, o al menos posibilita una denuncia efectiva como la de Michel. Esto para Michel es más útil que los ataques a Freud que se equivocan de enemigo. En lugar de atacar al patriarcado, que se delata gracias a Freud, atacan a Freud como si él fuera el agente e incluso el responsable de ese patriarcado. En los diversos ataques a Freud, Michel detecta dos vicios contrarios, el biologismo o biologicismo y el sociologismo. El biologismo, que se encuentra lo mismo en Reich que en Shulamit Firestone, reduce el problema de la opresión de la mujer a la biología, a la represión de los instintos, al organismo femenino y a su función materna y reproductiva. En cuanto al sociologismo, reduce la misma opresión de la mujer a las relaciones socioeconómicas. Mientras que el sociologismo busca la liberación en la transformación de esas relaciones, el biologismo imagina que la mujer podría liberarse, por ejemplo, a través de los bebés extrauterinos o de otra solución tecnológica del problema biológico. Para Michel, el problema de la opresión de la mujer no es tan solo socioeconómico ni biológico, sino que es también fundamentalmente cultural. Esto hace que requiera de una revolución cultural y no solo de una revolución socialista, científica o social. Esta idea será desarrollada principalmente al final del libro Psicoanálisis y Feminismo, en el capítulo La Revolución Cultural. Cuando habla de cultura, Michel está pensando en una cultura patriarcal que explica por los orígenes de la civilización, tal como son concebidos por Freud y por el estructuralista francés Claude Lévi-Strauss. Por un lado, como nos lo enseña Freud en Totem y Tabú, la cultura es la ley del padre y del patriarcado, la ley inconsciente que se transmite con el complejo de Edipo, la ley que sanciona la represión de la sexualidad, la ley fundada en la hipótesis del padre prehistórico asesinado por sus hijos. Por otro lado, como lo aprendemos de la teoría de la alianza o del intercambio generalizado contenido en las estructuras elementales del parentesco, de Lévi-Strauss, la cultura es eso que se origina en la utilización cultural de la mujer no como procreadora o reproductora de la especie humana, sino como objeto de cambio entre los hombres o más precisamente entre los grupos constitutivos de una sociedad. La cultura patriarcal adopta diversas formas históricas. La última de ellas es la familia nuclear burguesa correspondiente a la modernidad capitalista. Esta formación ideológica familiar tiene como función reproducir la cultura, el Edipo, la ley del padre y el intercambio de mujeres como objetos. Sin embargo, como cualquier otra formación previa, esta no consigue totalmente su objetivo, lo que hace que haya una contradicción entre la familia moderna y la cultura patriarcal, edípica y represiva. Es en esta contradicción en la que debe fundarse o apalancarse para Mitchell la liberación de las mujeres. Es claro que el patriarcado se ve erosionado en la familia moderna. Esta erosión, que ya había notado Federn, Lacan y otros, es una ocasión para que las mujeres se liberen. Su libertad puede ser alcanzada así al aprovecharse de la contradicción histórica entre la ley del padre, con la configuración edípica, y la última de sus expresiones en la historia. La familia burguesa es ella misma el espacio cultural de la contradicción. Opera de modo contradictorio, por ejemplo, al reproducir una represión que ya no es necesaria, como lo habían notado otros, alguien, entre ellos Marcuse. La paradoja es que la falta de necesidad del mecanismo represivo no hace que se modere o se atenúe, sino hace que se refuerce, que se exagere. Es así como Mitchell explica el excedente de represión al que ya se había referido Marcuse. Para terminar con el excedente de la represión que Marcuse explicaba, la dominación y con otros aspectos de la cultura patriarcal, Mitchell prescribe una revolución cultural en el sentido que Mao Tse Tung da el término. Una revolución en la cultura, una revolución en las costumbres y en el pensamiento. Una revolución que será la revolución más larga. Esta revolución es diferente de la socialista y será más larga que ella deberá continuar después de ella, ya que deberá conseguir lo que tal vez parezca imposible, eso que Mitchell describe como una mutación de la naturaleza inmortal del eterno inconsciente. Fin de cita. Es en el inconsciente donde se sitúa la opresión patriarcal, pero esto no hace que el patriarcado sea ajeno a la política. Para Mitchell hay que luchar políticamente contra el patriarcado y el capitalismo. Ambos sistemas, el patriarcal y el capitalista, no morirán de muerte natural, nos dice Mitchell, sino que hay que matarlos con una lucha política. Desde los años 1960 y 1970 hasta ahora, Mitchell participa en la lucha política contra el patriarcado y el capitalismo. Su lucha es feminista y socialista, cultural y social, inspirada simultáneamente por Freud y por Marx. Para Mitchell, esta lucha se ha desenvuelto sobre todo en el ámbito académico. Tras implicarse en la segunda ola feminista mientras enseñaba en las universidades de Leeds y Reading, Mitchell participó en febrero de 1970 en el primer congreso nacional británico del Movimiento de Liberación de las Mujeres en el Ruskin College de Oxford. Suscribió entonces las demandas de igualdad salarial para hombres y mujeres, iguales oportunidades de trabajo y estudio para los dos sexos, anticonceptivos gratuitos, derecho al aborto libre y guarderías de tiempo completo. En los años siguientes, Mitchell continuó participando en otros actos y eventos del movimiento feminista en el Reino Unido. Paralelamente, ha sido profesora de psicoanálisis y de estudios de género en la Universidad de Cambridge y en el University College de Londres. Hoy, con más de 80 años de edad, Mitchell continúa considerándose marxista y freudiana además de feminista. Muchas gracias.